Esto nos decía entonces Abel Prandi, excelente profe aquí destacado en nuestra localidad por las distintas actividades que lleva a cabo y por el trato que tiene para con los niños. Escuela municipal entonces de tenis que funciona en el gimnasio municipal. Vamos ahora al ámbito educativo y tiene que ver con la actualidad y con el modo de trabajo que tienen en este momento en la escuela laboral número uno. Estuvimos con una de las docentes a cargo en realidad con la psicóloga Marina Lanza y esto nos contaba. Bien, bueno, nosotros estamos trabajando de manera normal, sí. Ahora en este lugar que estamos es el lavadero de la escuela, el lavadero Quimeico, que antes funcionaba donde era la parte del hospital viejo. Para la gente que todavía no sabe, tienen que venir acá. Ha costado a veces que los clientes vengan a buscar sus acolchados, que sepan el cambio, pero son los mismos chicos. El lavadero funciona de lunes a viernes, de 8 a 12, siempre en horario de la escuela, todos los días, salvo los días que hay jornada, que ellos no vienen. ¿Se ha acostumbrado la gente a llegarse hasta acá? ¿Todavía como que les cuesta? ¿Ustedes tenían una clientela fija y bastante importante? Sí, al principio costó porque no nos encontraban, habíamos hecho avisos en los medios, pero bueno, había muchos acolchados que no venían a retirar. Y ahora ya se han acostumbrado, los chicos por suerte tienen mucho trabajo, quedan algunas cosas por retirar, así que bueno, si alguien todavía no se enteró, estamos acá, pero sí funciona bien y tienen mucho trabajo. ¿Cuántos chicos se desempeñan en este momento en el lavadero? Y en este lavadero, ahora son cuatro. Cuatro. Sí, estamos esperando otra alumna que no se ha reintegrado, pero son cuatro alumnos. Si no me equivoco, uno de los chicos que se desempeñaba en el lavadero fue asignado también a realizar tareas en el hospital, corregime si no es así. Sí, Brian estuvo en el lavadero y empezó el año pasado a trabajar ya como personal de planta del hospital dentro del lavadero, o sea que él está trabajando allá. ¿Y cómo ha resultado esta experiencia? Bueno, nosotros felices, felices de que nuestros chicos después de la escuela tengan un lugar de trabajo, que puedan desempeñarse con total normalidad porque Brian es un excelente operario, así que sabemos que le está yendo muy bien allá y ojalá con todos tratamos que una vez que termine la escuela tengan un lugar donde desempeñarse, cuesta porque a veces la comunidad falta información, se asusta, pero ese es el objetivo de la escuela siempre, tratar de que la mayoría de los chicos después de la escuela tengan un lugar donde asistir, donde están en contacto con gente y no queden en la casa sin hacer actividades prácticamente. Recordanos cuáles son los otros talleres que funcionan aquí en la escuela. Bueno, a la mañana tenemos el taller de iniciación en madera, que es un taller justamente de iniciación donde los chicos empiezan a trabajar la madera porque a la tarde después tienen carpintería, que ya son, en realidad es más complejo, manejan otro tipo de herramientas, ya hacen sillas, mesas, otro tipo ya de actividades. Después está el taller de papel, donde los chicos hacen sobres, ya tienen sus clientes dentro de la comunidad y ellos reparten sus pedidos de acuerdo a la demanda y a lo que les van pidiendo. Después está el taller de cocina, donde ellos, es una cocina 1, a la tarde está cocina 2, empiezan a hacer también, preparan sus pedidos y los venden dentro de la escuela, no salen a la comunidad a vender porque están empezando. Además, bueno, por gramatología sería todo un problema. Se trabaja dentro de la escuela en ese taller. Y después, bueno, están los talleres de integración, tenemos chicos integrados en distintas escuelas y lugares de la comunidad también. La última vez que conversamos con Gabriela, ella nos comentó que tenían todos los elementos comprados, adquiridos ya para la construcción del invernadero aquí en el patio. ¿Se ha comenzado ya con eso? ¿Están a la guarda de algo en particular? Mira, a la tarde funciona el taller de huerta, que no lo había mencionado, el taller de iniciación en actividades, que es un taller donde los chicos empiezan a ver lo que después se va a ver en todos los otros talleres. Bueno, carpintería y cocina 2. Todavía no se ha empezado con el invernadero, pero el invernadero ya está comprado, están las lajas, teníamos que esperar el espacio nada más porque en la otra escuela no entraba. Así que me imagino que junto con la profe de la tarde y con el proyecto que ya estaba iniciado, se pondrá en marcha. Todavía no, no está concretado. Bueno, para seguir ampliando la clientela de los chicos que asisten a los distintos talleres, Marina, decinos por favor un número donde la gente se pueda comunicar para asesorarse, para hacer los distintos pedidos. Bueno, en realidad pueden acercarse acá a la escuela que funciona en Gregorio Álvarez y Pedro Ramos. La manera más fácil es que se acerquen y averigüen porque ellos, de acuerdo a la demanda, es como trabajan, ¿no es cierto? A veces no pueden si es mucho. En este momento, por ejemplo, el taller de sobres está por entregar agendas a una docente y hicieron un montón de agendas hermosas. Entonces, por ahí si alguien se acerca y quiere algo en especial, lo conversa con la docente y la docente les va a poder decir si se puede preparar o no de acuerdo a lo que los chicos están acostumbrados a hacer. ¿Los horarios? Siempre a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de las 13 a las 17.